Y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda solicitó bloquear las cuentas bancarias de 127 personas involucradas en el atentado en contra del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Margarcía Jarfush. Se trata de las cuentas de 30 presuntos sicarios involucrados directamente con el atentado registrado el pasado viernes. El bloqueo derivó de las declaraciones de los 19 detenidos hasta el momento. Estas cuentas bancarias han sido identificadas principalmente en Jalisco y en la capital del país.